Mi rumba es buena señores, se lo voy a demostrar y solo lo que le pido que me la dejen cantar Mi rumba es buena señores, se lo voy a demostrar y solo lo que le pido que me la dejen cantar esta rumba es la de todos los que la quieran gozar solo tiene que tener un poco de inspiración brindarle su corazón para poder guarachar Baile rumbo aquí, baile rumbo allá Rumba era buena la rumba, se llama para gozar Baile rumbo aquí, baile rumbo allá En el jardín se vi, sucediendo hasta la media entre nartón y camelía, tirión blanco y alelín Baile rumbo aquí, baile rumbo allá Baile rumbo aquí, baile rumbo allá Baile rumbo aquí, baile rumbo aquí, baile rumbo allá Baila rumbo, pa' aquí, baila rumbo, pa' allá Hay sonerito, sonerito, que a búfalo mariva Baila rumbo, pa' aquí, baila rumbo, pa' allá Hay bocor y vale, bocor y vale, la ruta es para gozar Baila rumbo, pa' aquí, baila rumbo, pa' aquí Rumero malo la rumba, me llama para rumpir Baila rumbo, pa' aquí, baila rumbo, pa' allá Hay pero mira mamacita de mi vida la rumba, que a búfalo mariva Baila rumbo, pa' aquí, baila rumbo, pa' allá